Siete conciertos en los que la banda municipal ha interpretado un total de 55 obras de géneros variados y para todos los gustos, con el fin de ofrecer al espectador un amplio abanico de gustos musicales, aunque bien es cierto que los monográficos del Paso Doble y la Zarzuela junto a las bandas sonoras son los preferidos por los asistentes. El último concierto, con el título Clásicos Populares, consiguió cerrar de forma exitosa la temporada con ocho obras que arrancaron el aplauso deseoso de un público fiel y enamorado de la banda municipal. Con la espléndida percusión del conocido fragmento O Fortuna de la cantata Carmina Burana, compuesta por el alemán Karl Orff, comenzaba el séptimo y último concierto, repasando otras piezas compuestas entre los siglos XIX y XX, como la danza ritual del fuego del ballet El amor Brujo de Manuel de Falla o La Bella Durmiente de Tchaikovsky. El maestro José Antonio López realizó un balance musical muy positivo de la temporada, realizándose un esfuerzo por parte de los músicos. La banda ha dado el 100%, yo estoy muy orgulloso y muy contento del trabajo que han hecho los músicos, del esfuerzo que han hecho los músicos. A mí particularmente siempre me queda la sensación de que podría haber hecho algo más, pero bueno creo que el balance es muy positivo en lo musical y nos hemos divertido, lo hemos pasado bien. La segunda parte del concierto arrancó con la obra Guzmán el Bueno, compuesta por el también violinista salmantino Tomás Bretón. El preludio sinfónico de esta primera ópera de Bretón ha sido adaptado para banda por el trompista de la formación esteponera, Miguel Ángel Aguilar. El director agradeció al público que todos los domingos se ha dado cita en la Plaza del Reloj, rondando la media de los mil asistentes. El público genial, como siempre. Este año posiblemente ha habido más gente que otros años, que ya es difícil porque se llena la plaza prácticamente desde el primer domingo hemos estado llenando la plaza. La semana pasada con lo de la banda sonora de películas fue brutal la cantidad de público que entró en la plaza. Y bueno, el agradecimiento a ese público tan fiel que tenemos nosotros y que viene desde muchos puntos de la provincia y que para nosotros es todo un honor. El edil responsable del área sociocultural y servicios agradeció a la banda el esfuerzo y éxito de la temporada de verano, así como al público por su asistencia cada domingo. Desde el ayuntamiento agradecer a los músicos y a su director José Antonio López Camacho su profesionalidad y su dedicación, concierto tras concierto, que son más de 30 a lo largo de todo el año. Y desde luego muy especialmente para agradecerles a todos ustedes su fidelidad domingo tras domingo, año tras año, llenando esta plaza y estando siempre con la banda. El concierto finalizó con las bodas de Luis Alonso teniendo como solista las castañuelas de Soraya Chico. La banda municipal disfrutará de unos días de descanso y volverá cargada de entusiasmo para comenzar una temporada 2018-2019 en la que conseguirá, de nuevo, arrancar el aplauso merecido de su público.